Vaya, hay un patito Bueno, esto como siempre, vamos recogiéndolo Y vamos montando Lo que ese patito Me tiene Extrañado Quiero probar una cosa Demasiado bonito Es de decoración Ahí estoy viendo un sáfiro alado Espiro 2% más de rebaja Está muy bien No bajes con tus malvados gérmenes de la superficie Bueno, nos llevamos para crear el puente También nos llevamos la madera El bambú por si acaso Quiero decir Y seguimos Extraña mucho Habrá que dar la vuelta seguro Si no recuerdo mal Además de bravos guerreros Los Skylanders Eran muy buenos Resolviendo rompecabezas Pero Seguro que no eres un Skylander Y no serás capaz No, soy un mini Skylander Pero lo soy A ver Esto está fácil Y solamente me queda esto Ya está Mientras Voy a atalgarme Oh, oh, oh Un caminito por aquí Cofre Que va a ser para la Nijini No sé ni para qué la cambio Porque es que esta es la que necesita Ahí, ¿no? 40 Pasta, pasta Ah, riqueza Ah, riqueza Ya tenemos para el otro ataque También Y bueno Hemos abierto ya La puerta Puerta Más que puerta Es un salto Aquí tenemos al coleguilla Rage Mage Sabía yo Que da de magia Tenía todo la pinta Vamos a usar A nuestro Amigo Que hace tiempo Que no lo usamos Flood Fight Versión Dark Y este es de los normales No es un Threat Master Pero Estopeta 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 de pepino De magia Son más fuertes Bueno Pues mira Para usar a Nijini Pero bueno No la vamos a usar Toma Nos aplastaré Como mola la escopeta De tío La tomatina Venga Vamos a hacer La tomatina Ahí Wow Wow Ese grande Que la acompaña Es muy pesado Estás mareado Estás mareado Toma 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 Tomatina Toma Tomatina Ahí Toma Pues hemos vencido Rage Mage Derrotado Rage Mage Que Ah bueno Tenemos puesto el de magia Porque teníamos al piñata puesto Que era de magia también Y lo capturamos Aún estoy enfadado Pues vamos a usarlo Para probarlo ¿Por qué no? Voy quemando Y a ver otro Bueno No quita mucho Muy espectacular Pero Oh Ataque de rabia No quita mucho No digo Oh Se ha ido el tiempo Que lástima Bueno Ya tenemos uno De los De los malos Y esto Está enterrado Ahí No Iba bien Iba bien Era al revés Ahora si Como veis Bajo el agua Está sumergido Por los pegotes De Pringue Lo has hecho Empiezo a tener dudas De si tienes algo que ver Con esos legendarios Skylanders Pero Todavía no puedo Permitirme estar expuesto A los gérmenes Me voy Bueno Bueno Tenemos una puerta De fuego Aquí Vamos a cambiar A Wi-Fi Podríamos poner a torch Pero la tengo un poquito más lejos Vamos a poner a Wi-Fi Sube la temperatura El leoncito Necesitas un trapmaster Del elemento fuego Para abrir Como este Por ejemplo Ay No he salido No he salido Los Skylanders de magia Son más fuertes En Los Skylanders de fuego Son más fuertes En esta zona Soy incontenible Me estoy quemando Si soy de fuego Sabía yo Que habría Para Lo he tirado muy pronto Para lanzarlo Ya está Ya está Solamente No me fastidies Hay más cosas Ahí A ver Vamos Primero por aquí Nada Bueno Una llave ¿Visto algo Ahí arriba? ¿No he cogido la llave? ¿Cómo que no he cogido la llave? Ahora sí que me ha mosqueado ¿Cómo que no he cogido la llave? Ah, sí que la llevo Sí Entonces ¿Qué ha pasado? Bueno Así tendré más tiempo De mirar Lo que había Ahí arriba Para volar Una puerta Muy bien Pues nos la llevamos Corriendo para allá Nos Empujaremos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Empujaremos esto Otra puerta que tenemos aquí Y antes de Coger la otra llave Abriremos también El otro hueco Que no sirve para nada Muy bien Va a perder tiempo Ah, pero ese de ahí arriba Sí que sirve Tiene que servir Para algo ahí Hay tesoros detrás O algo por el estilo Tesoros Dinerito Dinerito Y Colocamos las llaves Y cogemos El El sombrero Porque será un sombrero 10 de armadura 10 de poder elemental Que no está nada mal Una tapa de cubo Sí, una tapa del cubo de basura Qué bueno ¿Poner sombrero o no? Cada vez van mejorando los sombreros Como podéis ver Y una vez que se tienen todos Es cuando se tiene que elegir Cual poner a cada A cada personaje Venga, ese fuego Venga, ese fuego Vamos allá Y vamos a seguir con la pantalla Los Skylanders de magia Son más fuertes En esta zona Bueno, no sé si por ahí Por allá Vamos a estar aquí Que es más difícil llegar Hay dos cuevecillas Bueno, allí veo un cofre Hay que mirarlo bien Porque es una parte muy amplia Allí hay un tesoro Un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Que lo saca de su casilla Vale, vale Vamos Dinero Tenemos que llegar a la gota de agua Morra ¿Algún último deseo? Ah, riqueta Ahí, buena pasta ahora Además la magia hace más daño aquí Con lo cual, ya va bien, ya va bien Bueno, ahí vemos que se puede tirar Porque hay monedas que van hacia abajo Y vemos que hay dos cuevas Dos cuevas Dos cuevas que hay que mirarlas antes de tirarnos Allá abajo Pues vamos a la primera Esta misma Dios Dios Eh, ¿cómo me puedes? ¿Verdad? Oh, una partida de Sky Stone Perfecto Vamos a hacerla Flamban Mola un montón No lo recuerdo Jugamos a ver si hago memoria Venga ¡Genial! Ahora desearía haber sido yo el campeón de Sky Stone Smash Habría sido genial Pañata También tenemos ahí Venga, vamos a empezar así Uh, tenemos un 933 Perfecto Hoy lo ha doce de vida Bueno, he tenido peores que tenían 20 de vida Tres, tres Nos mataremos mutuamente, hijo mío ¿Qué le vamos a hacer? Tiene también buena Empezado con buena Tarjeta Cuatro de vida tiene Bueno, aquí que se maten entre ellos Terminarán muriendo los dos juntos En la siguiente ronda Hombre, aquí está claro que voy a matarlo Me va a quitar uno Y yo lo voy a quitar luego tres a Al colegui Al Slamban este Me la ha metido ahí Me la ha metido ahí No lo mato porque quita dos Ah, vale Al otro jugador O sea, directamente se lo hace al rival Que bueno Y para qué nos vamos a calentar Ya tenemos la partida Le quitamos dos de vida A uno, creo Las bolas de fuego Sí Ahora se matará mutuamente arriba Y yo mataré al Svab Toma ya Flamban Qué buena Y buena pasta Así que podría ser yo El que era muy bueno El caso es que tú eres Súper muy bueno Si tú lo dices Pues he hecho bien Entrar Y no tirarme Porque aquí tenemos Un tesoro legendario Encontrado Parece el desatascador real ¿Sí? No, desatascador de águilas legendario Anguilas, anguilas Águilas no Anguilas legendaria 500 de oro Ahora sí que tenemos dinero Para mejorarla A tope ya Prácticamente Por lo menos Para su último ataque Que son 3200 Tenemos Y faltaría Creo que El de combos Que son 1400 ¿No? Sí, me falta un poco de dinero Ya La puedo mostrar a tope Bueno, por lo menos Todas sus habilidades Pero aquí no hay nada más Sí Sí que hay más No, salgo por este lado Qué fuerte me parece Bueno, así sabemos Que no tenemos que volver Cuando salgamos No tenemos que volver A entrar por la otra puerta Son dos puertas Que van al mismo lugar ¿Ya está? Haciéndome perder tiempo Pues ahora sí Vamos a continuar Por abajo Tan pequeño que no Se tenía que coger Un trapmaster Pues ya estamos En otro lugar Aquí parece que el agua Se limpia Si es agua limpia Pues nada A rellenar el conducto De agua Esto está fácil No, no está tan No es tan sencillo Así Y este que hace curva Para abajo Toma Lo que ha salido de ahí A ver de quién es Es lo que tengo curiosidad Oh, qué bueno No tengo este personaje Con lo cual Vamos a verlo High Fight A ver qué tal está A ver si promete Caen manzanas Orgánicas Mostrar Vamos a ver Qué rápido se mueve Pues tiene Promete, promete Abajo de cosas Ah que sí Ha estado fenomenal Vamos a probar una cosa Este tío Tarda mucho Uy, qué rápido Se le va la barra de tiempo Me he ido a freír a disparar Ahí tenemos una puerta De Agua Agua que también Me he ido para abajo Me invento agua Y para eso Vamos a usar Snapshot Versión Dark Rock'n'roll Rock'n'roll Como este Los Skylanders De agua Son más fuertes En esta zona Este que le queda de ataques Tengo curiosidad Está a nivel 9 No debe quedarle mucha cosa Hidroflecha La flecha de De agua le queda ¿Cuánto dinero tenemos? 500 Bueno, me queda 2000 de dinero Un tesoro Un tesoro El nivel máximo En este juego Es igual que en el Sword Force Es nivel 20 Porque ya tengo algún personaje Al nivel 20 Y ya lo puedo confirmar Que el nivel máximo Es nivel 20 No han querido Subir más niveles Menos mal Así no tenemos que subir Nuestros Swash Post Por ejemplo Que tengamos el nivel 20 No tenemos que Estar subiendo los propios Y ya los tendremos a tope Bueno Creo que no me dejo nada Vamos a Avanzar Que tiene pinta De ser la batalla final Esto Un Skylander Un Skylander Es imposible Los Skylanders son un mito He perdido el hilo De lo que decía Yo también tenía reservas Hermanos Pero he presenciado Sus impresionantes habilidades Si de verdad Es un Skylander Tendrá que sobrevivir A nuestra arena Ostras Que cerdos Nos van a poner una arena Al ataque O sea Nos van a poner una arena Fase 1 Solamente eso Ah vale No solamente es un arquero Sino que maneja Maneja La flecha La flecha del arco Como si fuera una espada Fase 2 Ahora tenemos ahí Tres tuberías Lo que veo Venga Caña Quiero caña Buena suerte Skylander Pero no la necesitarás Si eres de verdad Uno Cargando Cargando Uh Disparando ¡Golpe de cristal! ¡Golpe de cristal! ¡Oh! Están vivos esos Son duros El morador de la superficie Resulta prometedor Quiero dejar de dispararme Desde lejos Cobardica No está mal Morador de la superficie Pero aún no has demostrado Que eres un auténtico Skylander Vale Pues ponme Ponme más rivales Venga va Ahí vienen un montón ¡Ostras! ¡Literalmente! ¿Podríamos estar Frente a un Skylander Toma ¡Oh! Están bombardeando Este morastero Posee las facultades De un auténtico Skylander ¡Muato! ¡Bafín! ¡Bafín! ¡El morador de la superficie Resulta prometedor! ¡Hala! ¡Ahí revientes! Ahí tenemos La larga El La sanfuela esa Esto es súper duro Hay que acabar con él Pero como sea Golpe de cristal Golpe de cristal Otro Perfecto Y Paso de nivel Nivel 10 Una ronda más Venga va Vale Buena suerte Probable Skylander Pues que cabroncetes Los acuáticos estos Me están metiendo aquí ¿Están ciertas las leyendas? Podríamos estar Frente a un Skylander ¿Se ha escapado? Creo que lo he matado Antes de que escapara No Nudos fuertes El morador de la superficie Resulta prometedor Ahora Perfecto Uy, uy, uy Me están dejando El escenario Babeado Bien Bien Ya he visto suficiente Pero Lamentablemente Le he dicho a Fisticuffs Que estabas aquí Y quería una demostración Lo siento Oh, oh Tenemos el combate final Trampa desconocida No me fastidies Que no lo podemos facturar A mí me parece Que es de tecnología Toma Toma Golpe de cristal Golpe de cristal Está bien de dispararme Desde lejos El morador de la superficie Resulta prometedor Carga Toma Y ataque final Oh, he fallado Me ha movido Ahora sí que tengo Campo ya Trampa desconocida Que no puede ser No puede ser Fisticado Has derrotado A un pillano De un elemento Nuevo y misterioso Maestro del portal No fastidies Nuevo y misterioso Puede que te cuente más Sobre ello A su hora A su hora Hay las opciones De las que puedo contar No se puede atrapar Has derrotado A un pillano De un elemento Nuevo y misterioso Maestro del portal Puede que te cuente más Sobre ello A su hora A su hora Pues bueno Ya nos contarán A su hora ¿Y qué le vamos a hacer? No podemos No hemos podido capturarlo Nueva ficha Eso sí La ficha sí que nos la dan Y sabemos dónde está ahora En serio ¿Y qué es si cierras Esa fábrica de pringue? ¿Sabes que lo están robando Para el malo malísimo ¿Verdad? ¡Qué gracia! Es la número uno Vendiendo desodorantes Por aquí Oh, qué haces Sí, huele genial Oye, hemos acabado aquí ¡Claro! Y buena suerte Con esos ladrones de pringue Volved cuando queráis Bueno, por último Nos queda volver a la academia Y ya que estamos En el capítulo 10 Vamos a repasar Los carteles de ese busca Que nos faltan De los villanos De los villanos Que no son de elemento desconocido Claro está Y mira qué bien Otro capítulo seguido A 100% Qué estupendo Estupendo Me parece estupendo Rango subido a 21 Qué bien Qué ilusión No ha salido Lo único que nos falta Es el villano De elemento desconocido Igual que pasaba En la ciénaga monstruosa Que habían dos Además, no uno Uh Un vídeo Hacía tiempo Que no veíamos A la gol del Queen Trolecillo Este es el inteligente Creo que De los villanos Le va haciendo burla ¿Qué quedan? ¿Estos dos solo? Estos dos Y la gol del Queen Claro está Doctor Crank Sí, es el inteligente Tengo una alternativa ¿Podemos sustituir El pringue por esto? ¿Cómo? ¿Una loncha de queso? Ni de lejos Es suficientemente apestoso Ya, pero lo será En unos mil años En unos mil años Una máquina de tiempo Ah, un maestro del portal ¿Solo eso? Yo odio recordarte Que solo hay un maestro Del portal en Skylands ¡Caos! Y acabamos de darle La botada ¿A qué estáis esperando? ¡Vosotros dos! Recuperad A Caos De inmediato ¡Quiero ese caso! Que aprendan Esas Doom Ratas Solo Caos Puede usar ese pringue asqueroso Para dominar Skylands ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no le he visto Tanta importancia Al pringue es asqueroso Ya veremos luego ¡Volta postal! Y es de Mi antigua fábrica De Willikin ¡Willikin! Gran reinauguración Del taller Willikin Ahora Bajo nueva dirección ¿Tienes una fábrica Willikin? Pues feliz reinauguración ¡Reinauguración! Deben de ser Estos estúpidos Doom Riders ¡Es la gota Que colma el vaso! ¡Skylander! ¿Querrás echarle Un vistazo a eso? Yo también Sí, pero antes Vamos a mirar El cartel De villanos Los que hemos capturado Y los que nos faltan Porque cuando doy Una lección Sí que la aprendes ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Pues vamos a Ay Nos dan un regalo Siempre que subimos Un nivel de De maestro de portal Siempre nos dejan Un regalito En este caso Es dinero Si es dinero Si es dinero Si es dinero Vamos a meterle A Wild Loops Que aún le quedan Bastantes ataques Porque pueden ser Dos mil o tres mil De dinero Esa joya ¡Victoria apabullante! Perfecto A ver ¡Seis mil! ¡Buah! Lo tengo ya A full Bueno Bueno Vamos a mirar Los carteles De se busca Aquí tenemos A tres De tres Los tenemos todos capturados Pero nos queda la misión De este Que a ver Donde será Mostra la misión Cuando está El borde en plata Misión Llévalo con Notman Al futuro de Skyland Para ayudar a vender helados Al futuro de Skyland Vale Bueno Aquí tenemos Cuatro de seis Y nos queda Este Por capturar Cross Crow Y Treat Park También nos queda Los demás están en dorado Significa que hemos hecho Submisiones ¿Vale? Completada Ahí lo pone Con la V De viento Tenemos a Dreamcatcher Nos falta uno Nos faltaría este Back Yuyu Como hola Y también tenemos A Crankestein Vamos a ver Las submisiones Donde son Willy King Que creo que es la siguiente Pantalla Y Willy King Ostras Los dos en el mismo sitio Mal asunto Mal asunto Nos llevaremos La Dreamcatcher Está más claro Que el agua Si puedo elegir Uno solo Nos llevaremos Aquí Y pues no muertos Tenemos a Dos de cuatro Nos quedan estos dos Bonchompi Y Wolfgun En tecnología Pues tenemos A Tres de seis Si hay seis Y nos quedan A Doctor Crank's Case A Trolling Hunter Y Madlobs Los demás están Hechos y evolucionados De fuego De fuego Uy de fuego Nos quedan Tenemos a uno Solamente A Piper Jack Y nos falta Scrapshooter A Grenade Y a Smoke Scream No nos quedan Tantos ya Tierra Dos de cuatro He visto Vale Tierra nos queda A Golden Queen Lógicamente será la última Y a Graven Glover De naturaleza Tenemos a Cinco de seis Y nos Y nos queda A ver su misión Donde es En Willy King También Nos tendremos que llevar A este Y nos quedaría A Chompi Un Chompi ahí Con espina en los brazos No tiene más Más secreto Que ese que veis Y por último Chaos Lógicamente Capturar a Chaos Que puede ser Que sea El anteperúltimo Antes de la Golden Queen Y bueno Ya tenemos casi Todos los Los Skyland Hay casi Todos los villanos Capturados Nos falta Un poquito menos De la mitad Y nada Espero que os haya gustado No os voy a comentar Y darle like Si así lo creéis Y nos vemos En los siguientes vídeos Hasta luego Deu Patalea Patalea Chompi Detrás Deu Peque Deu Deu ¡Suscríbete al hintenos! V pojaw